Hay que darle la mamatera La mamatera Tampoco mi negro puede descansar Chipito hay que darle la mamatera Ay mira mi negro hay que darle la mamatera Si él sucia mi ropa lo voy a pegar Pero hay que darle la mamatera Ay mira papito hay que darle la mamatera Tan pronto despierta y empieza a gritar Pero hay que darle la mamatera Anda mi negro hay que darle la mamatera Anda Hay que darle la mamatera Ay mira mi negro hay que darle la mamatera Si el nene no duerme no puedo bailar Chipito hay que darle la mamatera Ay mira mi negro hay que darle la mamatera Tampoco mi negro puede descansar Pero hay que darle la mamatera Mi negro hay que darle la mamatera Si él sucia mi ropa lo voy a pegar Pero hay que darle la mamatera Ay mira negrito hay que darle la mamatera Ya un pronto despierta y empieza a gritar Chipito hay que darle la mamatera Ay mira negrito hay que darle la mamatera Ay mira mi negro hay que darle la mamatera ¡Gracias!